Atenas Dentro del pecho tengo un bombito muy repiqueteador Es por demás travieso, más bien es un potro redomón A veces con sentimiento repica una salma ñuritay Y con la zamba alegre a veces alegra su cantar Mañana cuando me vaya, quién sabe por dónde yo andaré Pida las ocho chacareras, quién sabe qué cosa cantaré Esta es la zamba alegre, con bombos legueros y acunos Zambas con chacareras, nacida en la tierra del mistón Esta es la zamba alegre, nacida del mismo corazón Y vamos con la segunda, mi alma Adentro Suenen esas guitarras que quiero alegrar mi corazón Traigo pa' convidarle, vinito que se hace en el zanjón Que toquen la zamba alegre, que vengan las mozas a bailar Que lo hagan sonar al bombo, que se oiga por todo el quebrayal Mañana cuando me vaya, quién sabe por dónde yo andaré Pida las ocho chacareras, quién sabe qué cosa cantaré Este es la zamba alegre, con bombos legueros y acunos Zambas con chacareras, nacida en la tierra del mistón Este es la zamba alegre, nacida en la tierra del mismo corazón